¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Fue Torben, Muggens! ¿Torben? ¿Algún problema? No, Muggens, sin problemas. Solo ambición. Así se habla, nos gusta la ambición. Bien, veamos si encajas en el molde de la manzana perfecta. Pero... 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 ¡Nosotros no somos ciruelas! No soy una... ¡Cállate! ¿El que sigue? ¿Qué? ¡Deja de ir a la cama a soldar, Betina! ¡El que sigue! ¡Pero es que yo! ¡Cállate! ¡El que sigue! ¡Oh! ¡Renda! ¿Te ves bien? ¡Ya verá! ¡Gira! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Estás tan verde como la semana pasada! ¡No! ¡No! ¡Estoy rojo! ¡No! ¡No! ¡No entiendo! ¡Si Torben dijo que él... ¡Él me dijo...! ¿Qué dije acerca de las excusas! ¡Pero estoy seguro de que él me dijo...! ¿Qué dije? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Tengo que callarme, verdad! ¡Muy bien, Lenard! ¡¿Él que sigue?! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No... Sí! ¡No... ¿Cómo podías saberlo, Lennart? ¿Cómo podías saberlo, Lennart? Me preguntaste si tenías un color perfecto, no si tenías un color perfectamente rojo. Debería ser más preciso. ¡Pero ven, eres un sucio! ¡Maldito! ¡Cóllense! ¡Desaparece! ¡El que sigue! ¡Pero ven, eres un sucio! ¡Maldito! ¡Cóllense! ¡Desaparece! ¡El que sigue!